Música Muchas felicidades en este 45 aniversario de creado el sistema de casas de cultura Un abrazo a todos los que estuvieron, los que están y por qué no de los que estarán Instructores de arte, especialistas, cultores, el movimiento de artistas aficionados Es una fecha que la comunidad agradece por cuanto todo nuestro trabajo Ha estado al servicio de nuestros barrios y comunidades Música